6 mejores destinos turísticos de Latinoamérica Machu Picchu es una ciudadela inca ubicada en las alturas de las montañas de los Andes en Perú, sobre el valle del río Urubamba. Se construyó en el siglo XV y luego fue abandonada, y es famosa por sus sofisticadas paredes de piedra seca que combinan enormes bloques sin el uso de un mortero, los edificios fascinantes que se relacionan con las alineaciones astronómicas y sus vistas panorámicas. El uso exacto que tuvo sigue siendo un misterio. Chichen Itza es un complejo de ruinas mayas famoso a nivel mundial en la península de Yucatán de México. Una enorme pirámide escalonada, conocida como el Castillo, domina los 6-5 kilómetros cuadrados de la ciudad antigua, que prosperó desde aproximadamente el año 600 d.C. hasta el siglo XIII. Los tallados gráficos en piedra sobreviven en estructuras como el Campo de Pelota, el Templo de los Guerreros y el Muro de las Calaveras. En las noches, espectáculos de luces y sonidos iluminan la sofisticada geometría de las construcciones. Las cataratas del Iguazú se encuentran dentro del Parque Nacional del mismo nombre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú, al norte de la provincia de Misiones, Argentina. El río que las forma, también llamado Iguazú, en año pasado albergó 1.522.690 visitas en el Parque Nacional Iguazú, un récord histórico en la cantidad de turistas que visitan la maravilla natural del mundo emplazada en Misiones, y que por primera vez alcanzó y superó el millón y medio de personas que recorrieron cataratas durante el año. Lima es la capital de Perú ubicada en la árida costa del Pacífico del país. Pese a que su centro colonial se conserva, es una desbordante metrópolis y una de las ciudades más grandes de Sudamérica. El Museo Larco alberga una colección de arte precolombino y el Museo de la Nación recorre la historia de las civilizaciones antiguas de Perú. La Plaza de Armas y la Catedral del siglo XVI son el núcleo del antiguo centro de Lima. Brasil es un vasto país de Sudamérica que se extiende desde la cuenca del Amazonas en el norte hasta los viñedos y las enormes cataratas del Iguazú en el sur. Río de Janeiro, simbolizado por su estatua de 38 M del Cristo Redentor sobre el Cerro del Corcovado, es famoso por sus ajetreadas playas Copacabana e Ipanima, junto con su enorme y estridente festival del Carnaval, que cuenta con caros alegóricos, exuberantes disfraces y danza y música samba. El Parque Nacional Torres del Peín, en la región de la Patagonia de Chile, es conocido por sus altas montañas, los témpanos de azul brillante que se aferran a los glaciares y las pampas doradas, praderas, que albergan fauna poco común, como los guanacos. Algunos de los sitios más icónicos son las tres torres de granito que le dan nombre al parque y las cimas con forma de cuernos llamadas Cuernos del Peín. Suscríbete a mi canal de YouTube, y dale like si te gustó el vídeo.